Bienvenidos a un nuevo video de Life of Pi. En este video les enseñaré como derrotar al jefe guardián de la puerta. El primer jefe del capítulo 11 en este Souls-like de la reimaginación de Pinocho. Muy bien, rápidamente cruzamos este desierto. Y lo que vamos a hacer es simplemente ignorar a los enemigos que veamos. Llegamos al Stargazer e ignoraremos a los enemigos que se nos presenten a lo largo de estas escaleras. Si quieren, por primera vez, derrotenlos. Una vez derrotados, vayan al Stargazer y pasen este recorrido sin matar a ningún enemigo. Entran a esta puerta y aquí estará el guardián de la puerta. Este monstruo utiliza ataques muy pesados y contundentes, por lo tanto tendremos que estar muy atentos a sus golpes. Pero el tip principal es concentrar nuestros ataques pesados en su pierna derecha, ya que ese es su punto débil. Concentren todos los ataques pesados que puedan y de preferencia usen una piedra de amoldar de fuego. Para que así lo debiliten y puedan ejecutar un golpe crítico. Ya vieron, le bajó muchísima vida ese golpe crítico. Simplemente eso es lo que haremos. Nos enfocaremos en atacar su pierna derecha. Y con nuestra habilidad del bastón de policía, de una manera rápida, podremos aturdirlo y así acabar con este monstruo. Ocuparemos dos veces aturdirlo, aturdirlo dos veces, para poder derrotarlo. Y esa sería la manera más sencilla de derrotar a este titán. Que me recuerda mucho, no sé ustedes, a los gigantes de Resident Evil 4. Solamente que este tiene algo así como, no sé, anabólicos o algo inyectado en su sistema, ¿no? El Ergo, obviamente que le da superpoderes, pero bueno. Un jefe que para algunos podría estar un poco complicado por el nivel de daño que ejecuta. Pero gracias, si les gustó y les sirvió, compartan, suscríbanse y denle like. Hasta luego.